This thing weep, this thing weep, this thing weep, this thing weep Afilando estas lácteas, estoy matando el tic tac Impacto 7 notas en versos, vivo en un clímax Mis chicos quieren ir más, al más allá sentir más Si la vida es guerra, somos agentes de shit Mírame, de piel oscura y melanina como a tangas Dile a mis negros que el mañana me espera en la cima Por cada paso y federata, juré no fallar Por cada hermano al que falle, yo le debo uno El tiempo es nuestro compadre, buscando mil Quiero mi asiento en la pole, rotando clips Mis soldados tienen hambre, no mames beef Un hombre es un hombre, palabra El tiempo es nuestro compadre, buscando mil Quiero mi asiento en la pole, rotando clips Mis soldados tienen hambre, no mames beef Un hombre es un hombre, palabra Estamos buscando wey, estamos buscando wey Money Estamos buscando wey, estamos buscando wey Money Estamos buscando wey, estamos buscando wey Money I say money Estamos buscando wey, estamos buscando wey Money 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 Estoy para ganar en el intento Hoy somos supernovas como Neymar Suelto temas como himnos, te picas Hellboys son como Marseillesa, no se pita Te estamos señalando la salida Hoy hacemos caja para andar en X5 Estamos dando de comer al bicho Estáis tirando como en dados, no sabéis que tengo el mando Manejando cual lucero fog la santa Estoy rompiendo vuestras cinturas en quiebro Rapero como el primero, estoy en juego como Sampa Money Money I say money Estamos buscando, estamos buscando, wey Money, money, money It means that you have balls Money, 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 money 欠